Amigos y amigas, les invitamos a ver nuestra serie de videos animados sobre desarrollo local y territorial. Los primeros cuatro videos los hemos producido con el apoyo del Instituto Republicano Internacional. En esta serie abordaremos cuatro importantes temas que son desarrollo económico local, el plan de desarrollo local, la participación ciudadana y el desarrollo territorial. Esperamos que estos videos les sean de utilidad para conocer más sobre el tema. Les motivamos a que los compartan en sus redes sociales y sus grupos de contacto, para que cada día seamos más personas las que impulsamos el desarrollo de nuestros territorios.